Son las muchachas de hoy Que cautivan mi mirar Como mueven su cintura Cuando salen a bailar Seductoras que ya son Con su blusita pumpera Con su mini palta corta A la moda brasilera Seductoras que ya son Con su blusita pumpera Con su mini palta corta A la moda brasilera Se visten todos los días Y salen en la semana Si así la moda de hoy Que será la de mañana Se visten todos los días Y salen en la semana Si así la moda de hoy Que será la de mañana Bueno Y aquí con Richard Orozco Y la gran sociedad De mercaderes ¡Majé! ¡Un saludo! ¡Una! ¡Cando Rivas! ¡Huayco Producciones! ¡Sorato! Yo conozco una muchacha Muy linda y enamorada Si la llevo una parranda No se complica por nada La moda de vestir hoy no incomoda para nada Si tú miras a la muchacha anda por ahí recortadas La moda de vestir hoy no incomoda para nada Si tú miras a las muchachas anda por ahí recortadas Y este es tu grupo para la comunidad ¡Upa! Cuando la invito a salir siempre mire con malicia Que los quesos de la mano son pastillas Paco Son pastillas Paco Son pastillas Paco Son pastillas Paco Este es el revuelto ¡Que da delicia! ¡Mi compadre! ¡Ulice Díaz! ¡Con sabrosura! ¡Con Paifercho! ¡Sabroso! ¡Si! ¡Hieres!